Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Capiobí Limitada La entidad comenzó a funcionar en el año 1979, llegando a disponer de siete perforaciones que proveían de agua a los usuarios distribuidos en cuatro sectores, contando entonces con tres tanques de hierro de 10 metros cúbicos cada uno, a los que se incorporaría también el de hormigón armado de los barrios y proga y el sistema de tanque y red del barrio 3 de Abril, que se transfirió a la cooperativa cuando entró en servicio la nueva planta potabilizadora. Este nuevo sistema de toma de agua, planta de tratamiento y de red de distribución, comenzó a funcionar en enero del año 1997 y marcaría un hito en la historia de la cooperativa. Construido con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, a devolver en 20 años, hace posible desde entonces que Capiobí cuente con agua de excelente calidad y sin interrupciones a lo largo del año, quedando automáticamente fuera de servicio las perforaciones anteriores, cuyas bocas se cubrieron de manera tal que pudieran ser reutilizadas en caso de necesidad. En marzo de 1998, se habilitó la sede propia de la entidad, que hasta entonces funcionaba en un local alquilado. La sede se construyó a medias con recursos del crédito del BID y con recursos propios de la cooperativa. Esta sede, ubicada en Avenida Juan May, número 450, además de la comodidad y funcionalidad que brinda, permite un doble ahorro en el alquiler y en movilidad hacia y desde la planta de tratamiento. Otra economía adicional se generó gracias a la capacitación del personal, ya que seis de los siete empleados de la cooperativa hoy están capacitados para potabilizar el agua, y con ello se tiene la certeza de que ante cualquier eventualidad, el sistema sea debidamente atendido. El crecimiento gradual de la cantidad de usuarios llevó a que, al mes de marzo de 2015, CAPCA, cuenta con 1.300 conexiones activas, que consumen un promedio de 13.000 litros mensuales cada una. Atendidos por siete empleados con un sistema informático de gestión integral, dos vehículos e interconexión radial entre la oficina, planta y móviles. Se cuenta también con acceso a Internet y recientemente se habilitaron las cobranzas con tarjeta de débito. Además, en las instalaciones de CAPCA tienen su sede, desde marzo del año 2003, los bomberos voluntarios de Capiobí, situación que continuará así hasta que dispongan de su espacio físico propio. La cooperativa realiza también las cobranzas de las cuotas de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Le proponemos ahora conocer un poco más del sistema de potabilización y distribución. Sobre el arroyo Capiobí se ubica la toma de agua e impulsión, que consta de un asud nivelador que abastece a una bomba de 120.000 litros hora, o bien a las tres bombas de reserva, de 45.000 litros hora cada una, y una cañería de impulsión de 20 centímetros de diámetro y 1.900 metros de longitud, que afronta un desnivel hasta la planta de 49 metros, con válvula antiariete y válvulas para alivio de aire en su trayecto. El agua cruda llega entonces a la planta potabilizadora. Son dos plantas de hormigón armado de tipo compactas, diseñadas para clarificar o tratar 60.000 litros hora cada una, con un sistema convencional de tratamiento en tres etapas. Estas son Floculación El agua cruda se mezcla con la cantidad adecuada de un coagulante o aglutinante policloruro de aluminio para efectuar la aglomeración de las impurezas. La dosis adecuada del producto se determina previamente en el laboratorio mediante un ensayo o test de jarras. Decantación Los flóculos formados son decantados o sedimentados en el compartimiento siguiente, donde el barro se va acumulando y eliminando periódicamente, y el agua clarificada asciende pasando a través de placas a un caño recolector. Filtración Es la tercera y última etapa de clarificación, en la que el remanente de las impurezas es retenido por el manto filtrante, compuesto de dos capas de arena y una capa de antracita. Los filtros de arena se limpian periódicamente mediante un sistema de retrolavado o lavado con contracorriente con agua del tanque de distribución. El agua ya clarificada se somete entonces al proceso de desinfección, mediante la dosificación de hipoclorito de sodio, como germicida, bactericida, desinfectante o potabilizante en la cantidad necesaria, y fluosilicato de sodio, también en la cantidad adecuada para la prevención de las caries dentales. En el proceso se utiliza también hidróxido de calcio o cal hidratada, como alcalizante, cuando los valores de pH del agua así lo requieren. Una vez que el agua sale de los módulos potabilizadores, está lista para su consumo y va a una cisterna subterránea de 50.000 litros de capacidad, desde donde es bombeada hasta un gran tanque elevado de 24 metros de altura y que puede almacenar hasta 500.000 litros de agua, lo que representa aproximadamente medio día de reserva. El constante monitoreo de la calidad del agua y la eficiencia del proceso se respalda con instrumental de laboratorio, como ser un medidor digital de turbidez, un medidor de flúo residual en agua y también de cloro residual. Se cuenta con un dispositivo para hacer ensayos de coagulación, llamado comúnmente test de jarras, un termopeachímetro digital y dos sistemas comparadores clorimétricos alternativos para cloro residual y uno para determinar la acidez o alcalinidad del agua. Como rutina, también se hacen controles bacteriológicos semanales y se contrastan periódicamente con muestras enviadas a laboratorios externos. Con una frecuencia menor, se hacen controles físico-químicos más completos, al igual que de agroquímicos. El agua potabilizada, apta para consumo, es distribuida entonces a los usuarios del servicio, mediante una red de distribución de unos 40.000 metros de cañería de PVC, con diámetros que van desde 25 centímetros hasta 6,3 centímetros en los extremos de la red. Toda la distribución se hace por gravedad, desde el tanque elevado y el sistema se haya dividido en dos grandes sectores, la zona situada al sur de la avenida Los Próceres y Las Camelias, que es más elevada, recibe agua con la presión del tanque, y la zona ubicada al norte de dichas avenidas recibe agua que pasa previamente por una válvula reductora de presión. En la red, existen también válvulas para la limpieza de la misma y un total de 45 hidrantes para incendio, que se utilizan con válvulas y mangas apropiadas. Un viejo anhelo se logró hace unos años con la interconexión de la red de distribución con la cooperativa vecina de Ruiz de Montoya, y en unos años seguramente eso ocurrirá también con Puerto Rico. El proyecto más ambicioso es el de contar con un sistema de desagües cloacales para la zona urbana, para lo cual se cuenta desde el 2001 con el proyecto correspondiente, que hace unos cuatro años planteaba un presupuesto de 31 millones de pesos para la obra. Ya se compró y se dispone de un terreno para la planta de tratamiento, pero se siguen buscando alternativas para financiar la obra. La cooperativa es dirigida por un consejo de administración de nueve miembros que se renuevan por tercios y poseen mandatos de tres años. Por otro lado, en el 2014 se modificó el estatuto para hacer que el objeto social sea más abarcativo y permitir la diversificación de actividades, un desafío pendiente de concreción. Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Capiobí Limitada Al Servicio de la Comunidad Al Servicio de la Comunidad Al Servicio de la Comunidad